¿Y el equipo que va a integrar ahora en la Liga Superhorror de Baloceta Femenina? Bueno, mi nombre es Chari Ortiz. Este año voy a jugar con la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a tratar de ir por ese trofeo, de buscar cómo dar un buen performance este año, ya que es la primera vez que la universidad va a formar parte de esta liga, de esta segunda edición. Entonces, tenemos bastante expectativas buenas acerca del equipo en lo que va a ser esta liga. ¡Qué tremendo! Pues una gran responsabilidad, me dicen, de que estudiando todavía activa en la universidad. Sí, exactamente. Corso mi tercer año ahorita en la universidad. Entonces, estoy agradecida de formar parte del equipo de la universidad y cortar el logo y el nombre de la institución. Bueno, ahora una oportunidad que se abre para vos, para el resto de chavalas que las universidades estén impulsionando, ¿verdad?, en estas ligas y que ustedes paralelo a sus estudios también estén mostrando ese talento deportivo. Exactamente. Algunas de las jugadoras formamos parte también de la institución, como otras que se fueron integrando. Pero el equipo está bastante bien. Esperamos congeniar bastante con lo que son las extranjeras, que van a venir a darnos ese apoyo extra que necesitamos para dar una muy buena competencia. Bueno, me aclaraste de que estuviste el año pasado en la primera edición con Real Estelí. Ahora tenés ese reto de lo que aprendiste, mostrarlo, compartirlo, enseñarlo con tus compañeras de juego. Exactamente. El año pasado jugué con Real Estelí y este año vamos a tratar de hacer lo mismo, de ir por el campeonato, que son ahora las compañeras en la universidad, en la uni, y tratar de dar lo mejor. Bueno, la uni tiene su fanático, los universitarios están siguiendo al equipo masculino, ahora falta que también ustedes la sigan, inviten a que nos lleguen a ver todos los partidos, así como apoyan a los varones. Lo que es la barra también siempre termina siendo un sexto hombre en lo que es la cancha, porque brinda mucho apoyo y mucha emoción en lo que es el partido. Bien, pues. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias.